Un reciente estudio realizado por la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg en Baltimore, Estados Unidos ha encontrado que aquellas personas que se marean al levantarse y a los que repentinamente se les baja la presión arterial, tienen más riesgo de padecer demencia o derrame cerebral en los próximos 10 años. Las conclusiones de este estudio fueron publicadas en la revista Neurology. Este se realizó a partir de una muestra tomada de 11.709 personas de 54 años de edad a quienes se les analizó la hipotensión ortostática, forma de presión arterial baja que se produce al levantarse, hasta 5 veces en un periodo de 25 años. Lee también, lo que debes saber sobre los accidentes cerebrovasculares. Los investigadores definieron la presión baja al levantarse como una caída de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica, presión de vasos sanguíneos. Cuando el corazón lío de 10 miligramos en la presión diastólica, cuando el corazón está en reposo, el informe también incluyó la observación del riesgo de los pacientes a padecer demencia. El resultado fue que aquellos pacientes con hipotensión ortostática al inicio del estudio tenían un riesgo 54% mayor de desarrollar demencia que aquellos que no la presentaban. Los que al inicio sí la presentaban tenían el doble de riesgo de morir por un accidente cerebrovascular isquémico. Lee también, mujeres sufren más tras un accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras, se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha, esto se denomina accidente cerebrovascular trombótico. Un coágulo se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro, o de alguna parte en el cuerpo, y trasladarse hasta el cerebro. Esto se denomina embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos también pueden ser causados por una sustancia pegajosa llamada placa que puede taponar las arterias. Un accidente cerebrovascular isquémico puede presentar sangrado y convertirse en un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¡Gracias por ver el video!